¿Recuerdas esas veces que fuiste arrestado por asalto y una pareja puso una orden de alejamiento contra ti por invadir su habitación, amenazarlos y robar sus pertenencias luego de que salieras de prisión por fianza? Y a pesar de eso, ¿volviste a ser arrestado por asalto? No fui yo, Barry. Lo hiciste tú. En serio, bro. Busca a Diosito.